Comunicación con Raquel Tejero, periodista del debate. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué te parecen las palabras de Yolanda Díaz diciendo que Feijóo sea vergüenza de ser del Partido Popular? Bueno, me parece lo esperado. La pregunta sería, ¿qué hubiese dicho la ministra si hubiese hecho lo contrario? Si hubiese acudido, pues también lo hubiese criticado. Hubiese dicho en este caso que Feijóo no tiene vergüenza de hacerse la foto con la ultraderecha. Por lo tanto, hiciese lo que hiciese, la izquierda iba a aprovechar el momento para criticar al presidente del Partido Popular. Eso está claro, Javier. ¿Está Feijóo manteniendo una prudente distancia con Vox? ¿No quiere todavía mojarse? ¿No quiere dejar claro si prefiere tener más cerca a Vox que al PSOE? Bueno, yo creo que lo ha dejado claro desde su primer discurso en el Congreso, cuando le nombraron presidente del Partido Popular. Él ya se distanció con Vox. Dijo que no le gustaban aquellos que repartían carne de patriota. Y además dijo la propia Cuca Gamarra, la secretaria general, que estaba abierto a todo el mundo, tanto de izquierdas como de derechas. Por lo tanto, yo creo que sí, claramente. Además, este gesto de no acudir a la investigación de Mañueco, así lo dice. Porque al final tenía la agenda muy apretada esta semana, eso es cierto. Además, tiene compromisos muy importantes, pero hay veces que las formas son más importantes que el fondo, o al menos igual de importantes. Y al final, la foto que tenemos hoy es la de Feijóo con los sindicatos y no con el nuevo presidente de Castilla y León. ¿Entenderá el electorado del Partido Popular a un Feijóo que prefiere acercarse a un PSOE que hoy por hoy es el juguete de Pedro Sánchez? Bueno, yo no sé si es que quiere acercarse tanto al PSOE como distanciarse de Vox. Esto último yo creo que lo tenemos todos claro. No es tan sencillo también decir que se quiere acercar al PSOE porque ha protagonizado fuertes críticas. Además, él lo que quiere, lo ha repetido durante las últimas semanas, es llegar a un pacto en el que gobierne la lista más votada. Y esto supone dejar de lado tanto a Podemos como a Vox. Es decir, quedarse en un bipartidismo que ya no existe a nivel nacional. Que aunque él, por ejemplo, en Galicia haya podido concatenar cuatro mayores absolutas, ni más ni menos, que es un logro y esto hay que reconocérselo, en el resto de la política parlamentaria ahora mismo esa aritmética es imposible. Por lo tanto, no existen partidos ya. No existe solamente el Partido Popular y el PSOE. Y sinceramente creo que Feijóo se tendrá que dar cuenta más pronto que tarde. ¿Y hasta qué punto está comprando el mensaje de la izquierda que arremete toda ella contra Vox? Incluso Carmen Calvo ha llegado a poner en cuestión la legalidad y constitucional del acuerdo de Castilla y León. Bueno, lo que a mí me hace mucha gracia, sinceramente, Javier, es que la izquierda aproveche esto que está ocurriendo para atacar una y otra vez a Vox y decirles que es un partido anticonstitucional. Cuando ellos mismos están pactando todos los días y tienen un pacto de gobierno con un partido declarado abiertamente comunista, también con sus socios proletarras, con sus socios nacionalistas. Por lo tanto, es muy complicado que la izquierda tenga esa potestad para criticar que Feijóo llegue, o el Partido de Feijóo o el Partido Popular llegue a pactos con Vox. Bueno, pues veremos lo que nos depara el futuro. Raquel Tajero, periodista del debate, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo.